Buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la España Carlista. Estamos tratando de estabilizar el país, es un poco la parte más administrativa, quizá de lo que va a ser toda la campaña. Porque ya sabéis que con España se invierte un poco lo que pasa en la partida. Normalmente tú en una partida del hobby 4 te pegas 3 años mejorando el país, haciendo industria, haciendo un ejército decente y ese tipo de cosas. Pero en el caso de España es distinto, en España te tienes que empezar dando de leches muy muy prontito y la época de mejorar esta barra de estabilizar el país viene ahora. Y es cuando tenemos que plantearnos, una vez, pues eso, ponernos potentes. Estamos con la partida histórica, así que ya veis que están ganando los fascistas en el Reino Unido, ¿vale? Está Francia en una guerra civil con los comunistas, en Portugal están gobernando unos fascistas también. Que me gusta, intentan invadir Portugal rápido, sinceramente, por intentar evitar que se una a algún bloque, ¿vale? Porque si luego tenemos que ir a por los aliados, que va a ser en principio contra quien nos zurremos, pues eso hay que tener cuidado, ¿no? A lo que me refiero. Me habéis dicho que ponga el tipo de estabilidad, así que lo haremos en cuanto podamos. Que ya vemos que es muy importante la estabilidad para lidiar con los problemas que tiene el país. Y por cierto, hemos desbloqueado en teoría lo de lidiar con la rebelión. Entonces hay que conseguir que haya un cumplimiento bastante alto en todos nuestros territorios. Como vemos, no es el caso. Pero se puede lograr con estabilidad y con los espías. En verdad también podríamos utilizar a los espías para echar aquí un cable. Porque en principio está subiendo, está casi al 25% ya. En todos los territorios, creo. 23,4% y creo que va subiendo, si no me equivoco. O si no, vamos a tener que depender efectivamente... Sí, va subiendo. Pero bueno, como digo, vamos a, en breves, a sacar más... A subir más estabilidad. Que seguro que nos ayuda a tener una buena... Una buena resistencia. Dirías por el himno de los tercios y un nombre a la plantilla de infantería. La infantería que la quiero cambiar además. Vamos a poner, de hecho... Es que lo que no sé... Porque tenemos luego un ejército chetado. No sé si son todas las tropas. Vale, 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 vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a editar la plantilla de infantería por la que para mí es la ideal. Aunque creo que tenemos una bastante próxima que es la división del ejército de África. Si yo creo, esta se asemeja bastante. Vamos a llamarlo... Ejército real, ¿no? Ejército real. Va a ser nuestra principal unidad. Y dadme un segundo porque tengo que abrir el Discord. Que tengo aquí las unidades que queremos, ¿vale? Creo que a nivel de gente de apoyo lo tenemos todo. Así que... Esto está en las chuletillas. Vale. Porque no me aprendo nunca las templates, ¿vale? Aquí necesitamos tanques grandes. Esa es la putada. Bueno, podemos ir a por la tecnología. No hay mayor problema en realidad. Bueno, vamos a ver si nos da para sacarlo todo. Os la voy a poner... Bueno, la vais a ver ahora. Es logística, antiaéreos y reconocimiento. O sea, que nos faltaría... No es artillería. Es artillería, es artillería, perdón. Vale. Y es de 40 de anchura, ¿vale? Es una cosa bastante, bastante bestia. Metemos aquí... Infantería e infantería. Infantería. Hostia, ¿cuántos son de infantería? A ver, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13, ¿no? Sí creo que son 13. Y aquí tenemos 5, 8... No, no pueden ser 13. ¿Has contado mal? Pues sí he contado mal. Es que estos no los pone así. O sea, estos son 4 de artillería. Esto es infantería. Eh, infantería. Y ya no me da la experiencia. Vale. Pues la vamos a ir modificando poco a poco, ¿vale? División del ejército de África. División del ejército real. Ahí está. Que salga en Madrid. Como no puede ser de otra manera. Necesitamos tanques, ¿vale? Tanques grandes, si no me equivoco. Creo que sí. Sí, sí, sí. Son tanques grandes. ¿Se el icono? Bueno, me lo voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veáis. Ahí lo estáis viendo, ¿no? Un poco la unidad. Es la que vamos a tener. Ahí tenemos Dios, Patria y Rey. No vamos a ir por restaurar el imperio de momento. Vamos a sacar defensores del catolicismo. Y después industrialización local, ¿vale? El himno de los tercios también lo podríamos poner, eso es cierto. Son cazacarros. Claro, esto es antitanque, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, esto en teoría se revienta cualquier... Absolutamente cualquier cosa. Así que lo vamos a ver, ¿no? Igual no será tan bien como esperamos, pero en principio debería darse. ¿Nos deja ya hacer alguna? No. Bueno, vamos a tener paciencia. Subiría la velocidad un poco, pero entiendo que va como muy rápido y eso raya alguno. Así que no vamos a hacerlo. ¿Vas a meter, si no, condiciones laborales mejoradas? No. Nada, vamos a tener paciencia porque vamos a subir la estabilidad con... Con poder político. Vamos a poner un consejero ahora, que es importante. ¿Cómo van las fábricas? Vale, hemos... Hostia, hemos terminado con la construcción y no me he fijado. Vale, vamos a meter tres civiles en Cataluña. La media de lo posible. Tenemos bastante manpower, pero me gustaría tener aún más, claramente. Porque los heritocs que vamos a hacer van a ser de 40 de anchura. Que es una locura bastante, bastante grande. Así que tenemos que tener especialmente cuidado con eso. Lo haces para que le contagie la... Uy. Vale, necesitamos 150, ¿no? Vamos a subir un poquito la velocidad, chicos. O sea, entendedme, ¿vale? Sé que va como muy rápido y no da tiempo a ver algunas cosas. Pero es que tampoco hay mucho que hacer. De hecho, ¡guau! El tercer Reich ha empezado la Segunda Guerra Mundial, creo. Bueno. ¡Guau! Vale, creo que esto nos viene de puta madre. Bueno, no sé si sois conscientes de lo que acaba de pasar, ¿vale? Está el tercer Reich a punto de conquistar París. O sea, Francia. Ya ha ganado la guerra la comuna francesa. Entonces se ha terminado la cosa. Ha sido un poco random, pero es lo que ha pasado. Vamos a por control de fuego controlado, que parece que se llama. Y después iremos a por... Bueno, estoy dando entre industria o intelectuales. Pero bueno, esto nos viene de puta madre, porque seguramente ahora podamos conquistar Francia, ¿vale? No sé cuántas tropas tendrán. Bueno, esto habrá que verlo. Pero en principio deberíamos poder conquistar Francia. Vale, vamos a modificar el gobierno. Y metemos a este tipo, que es Carliste por vida. Y a ver si ahora, con la esteridad tan alta que tenemos, nos permite empezar a quitarnos guarniciones y esas cosas, ¿vale? Es que estoy dudando exactamente a por qué tirar. Industria o investigación. Investigaciones. O sea, ambas están muy bien. Yo creo que mejor industria, tío. Por sacárnoslo cuanto antes, tío. Sí, ven, industria, tío. Voy a tomar por culo. ¿Qué nos falta aquí? Cazas. No estamos haciendo cazas. Es que hasta que tengamos suficiente de todo, tío. O sea, esto sería restaurar el imperio y ya podríamos ir a por restaurar la Unión Ibérica. Y el trono francés. Es que igual nos interesa esto, ¿eh? Por tener más industria y tal. ¿Os parece que vayamos ya por Portugal? Yo creo que va a ser lo suyo, ¿eh? Es que por hacernos esfuerzos nos vendría bien tomar Francia y Portugal. Quieras que no. Aunque todo lo de tecnología e industria y tal nos viene bien, pero bueno. Portugal es la clave. No sé cuánta industria puede tener Portugal, pero es que es gratis, ¿sabes? O sea, nos podrán plantar algo de cara al principio. Y sobre todo, pillarlo... Mira, es que pueden tener 14 fábricas civiles o 11 militares. Esto nos da la vida, tío. Nos da bastante, bastante la vida. Vamos a por construcción. A ver, que esto está genial también, ¿eh? Pero es que yo creo que nos interesa un montón. Vale, pues venga, vamos a restaurar el imperio y vamos a ir a Portugal. Necesitamos tener industria, necesitamos tener capacidad bélica. O sea, es lo que hay. Y tenemos que ir a por los tanques pronto, por cierto. Oye, aquí llegamos a algo de cumplimiento. Está en 31, va subiendo. A ver si conseguimos estar en 35. Igual necesitamos algo más de estabilidad. Podemos hacer condiciones laborales mejoradas. Que nos da más estabilidad. Por ponerla más alta. Aunque es un gasto muy, muy grande de poder político. Pero bueno, ganamos bastante, estamos bien. Vale, industrialización local. Perfecto. Vamos a restaurar el imperio. Nos da fábricas militares, que también nos viene muy bien. Tenemos que hacer cazas. Tenemos que empezar a hacer tanques pronto. Así que eso. Golpe de estero en Rumanía. Let's go. Y sobre todo por intentar aprovechar antes de que se metan en fracciones y polladas. O sea, estos van a estar con los soviéticos, si quieras que no es una putada. El Reino Unido garantiza a la comuna francesa. Y a Portugal, de momento, nadie, ¿no? Tienen que asus ver y en las Islas Marianas de Japón. Bueno, pues, ok. No estamos produciendo cazas. Bueno, mientras solo sea eso. Hace artillería que necesitas como el comer. Bueno, sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, ya veis que no tenemos ni siquiera una sola fábrica. De hecho, vamos a ir poniendo esa para que vaya cogiendo experiencia y tal. Interacción industrial a nivel regional. No, no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, os daré una casilla extra de edificios en Madrid. Que quieras que no, estaría bien. Pero bueno, estamos haciendo ya edificios en Cataluña. Tenemos ya 14 fábricas civiles. Que no está mal. Podemos sacar una más en Madrid. Vamos a intentar ir aprovechando todas esas oportunidades que tenemos. Igual metemos un teórico militar, ¿eh? A ver. Igual meto un teórico militar. Que estos tíos siempre vienen bien. Investigamos más rápido las doctrinas. Que son muy importantes. Y aparte ganar... Ganar experiencia. Para ir editando el ejército y tal. Lo veo muy, muy, muy útil. Así que lo vamos a meter ahora. Y ahora sí. Tenemos pronto el cumplimiento suficiente para poder empezar a hacer cosillas. Ahí está. Restaurar el imperio. Y vamos a restaurar la Unión Ibérica. En principio, no deberíamos tener problema para conquistar Portugal. Podríamos incluso preparar un asalto por Lisboa, ¿sabéis? Y por Oporto. Ellos tienen muchas tropas. Pero bueno. De hecho, tienen demasiadas, diría yo. No puedo sacar ninguna unidad, ¿no? Más que tengamos artillería remarcada por un tubo, tío. Pero vamos a intentar sacar requetes por tener algo. Unas cinco unidades, ¿sabéis? Vamos a sacar cinco requetes que intenten atacar en... Bueno, en verdad los podemos sacar mejor en Cádiz, ¿no? Vale, tenemos fábricas militares libres. Perfecto. Vale, quiero hacer una... Bueno, es que nuestros cazas son una mierda. ¿Para qué coño quiero hacer cazas? Podemos ponerlos a hacer, pero son una puta mierda. Vamos a poner aquí dos fábricas y aquí vamos a meter el resto. Necesitamos mucha artillería remolcada. Y estos se están entrenando, ¿no? Vale, movimiento fuera de la India. Vale, pues no deberíamos tener demasiado problema para tomar Portugal. Veremos si hay alguna sorpresa de algún tipo. Vamos a juntar los aviones. Que no son muchos, pero bueno. Lo que necesitamos, como digo, es industria. Vale, México está en guerra. Esto nos podría venir muy bien también si queremos hacer la guerra de venganza. Ah, no, esto es contra Cuba y tal. Presionar Gibraltar. Bueno, esto cuando queramos ir a por los aliados está bien. Recuperar Gibraltar. Lástima no estar en Iron Man. La verdad. Pero bueno. Tampoco es demasiado grave. Tenemos 80% de estabilidad. Venga, a ver si nos deja empezar a integrar algo, tío. Ah, necesitamos experiencia en el ejército, ¿cierto? Guau, pues verás. Bueno, lo bueno que habrá en el estar en guerra. Seguramente ganaremos bastante experiencia en el ejército. Vamos a sacar las tropas carlistas en Andalucía. Vamos a crear una nueva unidad aquí. Vamos a preparar invasión naval a Lisboa. Vale. Y nuestra flota. No, no quiero que te canceles la orden. Y nuestra flota pues la pondremos a patrullar pronto. A patrullar la ciudad. Me gustaría juntar toda la flota. Pero aquí tenemos bastante flota, en verdad, ¿no? Para lo que es el país. Muy buenas tutanales, tío. Muy buenas carcagadas. Como prefieras ser llamado. Juntamos todo bajo el ejército de Luis Carrero Blanco. Y en principio con patrullar aquí deberíamos estar de puta madre, ¿no? Quitamos la valla de Vizcaya. Ahí estamos bien. Vehículo blindado, perfecto. Me gustaría modernizar el caza. Estamos en el 39 ya, tío. Las armas. Uf. Muy importante. Necesitamos más casillas de investigación, realmente. Necesitamos un montón de cosas. Y hay que ir por partes. Pon la base en Galicia de los barcos que es de nivel 6. Cierto. Bueno, realmente ya se retirarían allí, ¿no? Lo puedo cambiar esto manualmente. Retener. Bueno. Supongo que se retirarían a Galicia automáticamente. No lo sé. Y esto lo tenemos en 20 días. Va a estar todo listo en principio. Puedo ir a por Construcción 4, tío. Construcción 4 está muy roto. Rusearlo. Y así aprovechamos el bonus. Eso. Meternos por aquí. 190 días. Vamos a meternos a por Construcción. Es que no sé, tío. Me gustaría empezar a sacar los tanques también. 152 días. Pero esto casi mejor hacerlo con algún bonus de tanque, ¿no? Es que es ridículo. Nada, lo aprovechamos más tarde. Vamos a por la computadora. Vale. Ahora, obviamente, cuando tengamos el casus belli y empecemos la guerra con Portugal, vamos a bajar la velocidad. ¿Cómo va a Europa? Voy. Ahí tienes la Francia comunista. Gran Bretaña aún no ha estallado la guerra civil. Pero hay que darse prisa porque solamente cambien de facción y tal. Y quizá podríamos aprovechar para intentar invadir Gibraltar. Y bueno, Alemania está haciendo sus mierdas, aunque no ha entrado en guerra con Polonia. Va a restaurar la Unión Ibérica. Perfecto. Obtenemos un evento. Igual no hay guerra necesariamente. Ahora lo veremos. La academia no podemos porque no tenemos 50 fábricas. Vale, vamos a por ritos de batalla. Me gusta. Más 5% de ataque y más 5% de defensa. O utilizar a los intelectuales. Hostia, la gasofa, tú. Es verdad. Vamos a mantenerlo un poco, ¿no? Vamos a por cruzar contra... O sea, por ritos de batalla. De momento. Y a ver qué pasa. Igual no hay guerra, tío. Así se unen por las buenas. No creo porque son fascistas. Ahí está. Se niegan, obviamente. Así que bueno. Vamos allá, ¿no? Voy a ser un poco cabrón. No, porque llevamos 17 minutos de capítulo. Estáis de suerte porque si no ahora yo cambiaba de capítulo. Voy a poner la... La lámpara a iluminar. Investigación primero. El combustible. Tiene que empezar a investigar el tema de petróleo. Vale, pues nos meteremos a por ello. Vale. Ponemos ambos planes en marcha. Vale, pues... A ver, después de ritos de batalla 100% vamos a por utilizar a los intelectuales, ¿vale? Y nos pondremos a investigar más cositas que sé que tenemos que hacer. A ver, aquí hay cruce de río. Bueno, a ver qué va haciendo la Aya. 60. Ah, nuestras tropas son un poco mierda. También hay que tenerlo en cuenta. Y esto es cruce de río casi todo. Así que ojito a vizor. Vale. Espérate, porque aquí igual nos interesaría ir primero a por Praga, ¿no? Uf, no sé si esto se va a dar muy bien, ¿eh? Vale, ¿qué tal se da el desembarco? Claro, es que nuestras tropas tenemos que tener eso en cuenta, que no son especialmente buenas. Sobre todo por las plantillas que estamos empleando ahora, hasta que tengamos las plantillas buenas. Y nos envían cañones de Italia. Bueno, pues que sean bienvenidos. Toda la artillería posible. Y estamos haciendo bastante cruce de río, así que... Hostia. Y espero que no nos metamos en ninguna guerra mundial ya, ni nada así. Tienen más... Tienen más divisiones que nosotros. Es curioso eso. Se ve muy blanca la cara, hostia. Bueno, aún hay bastante luz, ¿no? Sí, aún hay bastante luz. Vamos a esperar un poco. Igual me he calentado con esta guerra a Portugal, ¿eh? Siendo que son fascistas y tal. Vale, para que desembarcamos aquí sin demasiado problema. Te reclaman el territorio yugo. Vale, pues venga, vamos a empezar a movernos rápido por aquí. Tú vente aquí. Tú vente aquí. Tú hasta aquí. Y vosotros dos aquí. Bueno, se lo estamos haciendo un poco. Joder, yo voy a hacer desembarco en Oporto también. Voy a así de la polla, ¿eh? Vale, le paramos. Esta la estoy dando para apoyar, ¿eh? ¿Llegan a Ébora? Bueno, es que esto es una ciudad, claro. Y Coimbra en verdad lo podríamos pillar también, ¿no? No, tendríamos que haber llegado ahí, realmente. Y aquí está una ciudad también. A ver. Puede que lleguemos a conseguir su rendición, ¿eh? Si caigo Oporto, 100%, tío. Vale, vamos a Guarda y a Viseu. Así ya muy canteo esto, ¿eh? ¿No? Si lo conseguimos. Vale, le estamos parando. ¡Ah! Muy optimista. Igual sí cae Portimao. No creo, ¿no? En verdad. ¡Oh! Industria. A ver, podríamos sacar más tropas y meterlas ahí. ¡Wow! ¿Por qué se están expandiendo por el norte, tío? ¿Por qué? Igual no tenemos tropas suficientes nosotros. ¡Mmm! 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 ¿Cómo están de rendición? No sé si vamos a poder, ¿eh? Así que ha llegado Porto, 100%, tío. Eso es cierto. Vale. Podemos hacer lo siguiente. Sacamos estas unidades y hacemos un poco lo mismo, ¿no? ¡Mmm! Por línea ofensiva y de retirada las 5 unidades de Valientes. Ya, pero ¿qué línea ofensiva hago realmente? A ver, línea de retirada sería Lisboa, entiendo. Hostia puta. Y línea ofensiva, pues... Oporto, supongo. Pero no ganamos ninguna batalla, tío. O sea, nos ganan uno a uno. O sea, son literalmente mejores que nosotros, entonces. No hay nada que podamos hacer. Joder, pues... Vaya putada, ¿no? Sería estamparse en esta guerra, tío. Joder, no esperaba que hubiera tanta diferencia de tropas. Tienes cierto que son fascistas banchetados y tal. O podríamos cargarnos guerrillas. Uf, esto me va a dar mucha pena, tío. Portugueses calando. Ya, tío. Es que no contaba con que fuesen a ser tan potentes, ¿sabes? ¿Y esto se hará? Tengo unos cancelar envíos y suministros. ¡No! ¿Y esta unidad se va a crear algo? Sí. No sé. Si aguantamos el envite al menos y tomar Oporto. Joder, hubiera sido brutal haber hecho dos ataques, tío. Lo estoy pensando ahora. Nada, esto lo vamos a perderme, Dami. Mantén la línea hasta el desembarco en Oporto. Sí, 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 sí. A ver si conseguimos ganar tiempo suficiente. No sé si quitando unidades se hace más rápido el desembarco, porque creo que con una sola unidad llegaríamos, ¿sabes? ¿Sabéis eso? El entrenamiento de las tropas de África que necesitan mucha artillería. Para los refuerzos, dices, vale. Y requetees igual, spamemos alguno más, aunque sea por mantener el pie, ¿sabes? Incluso podríamos meterlos aquí, en plan, saco tres, los meto aquí, y que se vengan... Ah, ¿cómo hago para que se vengan por mar? O sea, ¿cómo hago para transportarlos navalmente? No, es que no me lo hacen, tío. Quiero que vengan a Lisboa por mar, ¿sabes? Qué ratado, tío. Puedo hacerlo de ir a África... Y luego venir a Lisboa, ¿no? Y esto se hace en 14 días, ¿vale? Hostia. Vale, vale, me ha asustado, tío. He dicho, hostia, a los británicos, tío. Tú vente aquí. Tienes que aguantar el envite, tío. Tío, qué putada, ¿eh? No espera que esto fuera tan mal, os lo juro. Hombre, si no, obviamente no habría entrado en guerra, ¿no? Pero es la cosa. Vale. Sí, justamente eso es lo que quería que hicierais, bro. Pero a lo mejor a Lisboa, ¿no? Bueno, no da igual. ¿Estos a dónde van? ¿De dónde vienen, más bien, no? Han metido gente de Anoporto, ¿eh? Han metido gente de Anoporto. Nada, pues esta guerra ya se complica mucho con eso, ¿eh? Aviones, cierto. Cierto, cierto, cierto. Cierto. Vale, los tenemos. Nos faltan muchos recursos. Refuerzos. Sí, bastantes, ¿no? Carabina Destroyer. A ver, si lo hemos hecho un poquito, al menos. Farol. ¿Esto se están moviendo? Vale. Sí, todas las tropas que podemos meter ahí está genial. Oh, Dios, tío. Es que son mucho mejores que las nuestras, ¿eh? Es una putada. No esperaba esto, sinceramente, chicos. O sea, yo soy sincero. Retrocié una casilla cerca de Anoporto para que ellos avancen y no haya tropas en Anoporto. O sea, que me retire con estos de aquí, ¿no? Sí, vale, es buena idea esa. Coimbra. ¡No! Vale, pues si aguantásemos aquí estaría guay. Esto es en siete días. Bueno, habría que haber hecho el ataque simultáneo, tío. No hay ningún hueco, ¿no? Es que encima me están metiendo tropas como unos cabronazos. Mmm. Vale, nos van a recuperar por tiñao si no corre esta unidad. A ver, nos podemos entretener aquí. Uf, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Nada, esto se va a complicar mucho. Me cago en la puta madre, tío. Vaya zorgada de partida. A ver, podemos poner algo de armas. Experto en defensa. ¿Puedes poner un experto en defensa, tío? Que aguanten más, ¿sabes? Y esto cuando sale, tío. Joder, tarda un huevo. No llegan, ¿no? Estos. ¡No! Bueno, Lisboa. No sé, quizás si defendemos un poco estas posiciones. No, pero es que nos hacen mierda, ¿eh? Joder, espera que mis tropas fueran tan malas realmente, tío. Nada, 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 esto es una follada. ¡Qué putada! ¡Qué putada, qué putada, qué putada, qué putada! Y dudo mucho que Oporto sea suficiente, ¿sabéis? Bueno, no sé, quizás da tiempo. Vamos a intentarlo. No sé, ni si hemos ganado alguna provincia, ¿sabes? Modificar los requetes y meterles más hombres. Buena idea esa, tío. Es que los requetes son una puta mierda. O sea, seamos sinceros. Los requetes son un ñordo. Pero no sé. Contaba con que Portugal también tendría menos tropas, ¿sabéis? En plan... No sé. Tenía como un huevazo de tropas, tío. No sé, quizás si Caio, Oporto, tenemos una flor en el culo. Nada, pero es que aquí vamos a perder mucha puntuación de guerra, me parece a mí. ¿Todo el mundo está de acuerdo en que palme Portugal o qué, tío? Fijaros en esto. Oye, que nos viene de puta madre. O sea, no nos... No nos engañemos. Todo lo que es frenar al fascismo. Investiga los paracas. Ya, pero las divisiones reales no tenemos... Me parece a mí que no tenemos infantería suficiente. Oh, está haciéndose la invasión. No sé, igual... Tenemos una potra que te cagas, pero... Tendría que aguantar esta de aquí también, ¿sabéis? No, 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 no aguantaría ni de coño. Ni de coño. Y había tres requetes ahí. Espero poder retirarlos al menos, ¿sabéis? Espero que se puedan retirar. Igual, desembarcamos aquí y se la podemos liar un poco. No, pero con dos unidades solo, complicado. Nah, no van a aguantar ni eso. ¿Dónde se están retirando estas tropas? Ah, aquí arriba. Va, y encima tienen tropas. Nada, nada, nada. Nos olvidamos, tío. Vale, pues a ver cómo podemos ganar esta guerra. Quizá la larga, ¿no? Pero... Bueno, encima nos ha lanzado aquí. Nada, nada, nada. Vale, pues sinceramente no sé si hemos perdido aquí la partida, tío. Último reducto, podríamos haber hecho último reducto. No, se me ha olvidado de que existía esa opción. También porque le han reforzado los putos italianos, tío. Que estaban ahí metidos los cabrones. Que estaban ahí metidos los cabrones. No sé. A ver si se han muerto ahí seis tropas, que son una barbaridad. No nos engañemos. Joder, tío. Vaya droga de partida. Yo que sabía que Portugal iba a ser tan duro, ¿sabes? Probablemente era más blando. Es que me... Fijaros, me atacan aquí con una unidad y me hacen mierda. Necesitamos muchos refuerzos. Reinicia. No sé si la puedo cargar. Es que creo que me sabía que podríamos perder esto. Habría hecho un save o algo, ¿sabes? Joder, tío. Es que es el 1 de noviembre, ¿sabes? Nada, que va, que va. Es que antes había como más autosaves, ¿no? En los juegos de Paradox. Tenías autosaves ahí de varios años. A ver, que podemos entrenar a otro ejército, ¿no? A ver, los requetes que ya es que no son muros de hombres, tío. Es que no tengo partida antes de la guerra. Es que lo que... El problema que pasa es eso. O sea, el save que tengo es del 1 de noviembre del 39. Estamos el 28. Tengo que guardar más a menudo, tío. Si ni siquiera estoy yendo a por logros ni nada, ¿sabes? Es que, fíjate, no se apalizan, tío. O sea, chicos, la parte... El save que tenemos es este. Si no podemos intentar ahora hacer... Hacer desembarcos, ¿sabéis? Hacer dos desembarcos. Ahora que el frente se va echando atrás... Sí, vamos a parar el ataque. Vamos a parar el ataque. Ya defensiva, tío. No sé. Es que vaya rabia. A nuestras tropas en el fondo luego son muy chetadas. No sé, vamos a comentarlo, tío. O sea, por no perder la partida, ¿sabes? Es que no se me lo está pasando bien ni esas cosas. Pero es que ahora van a ir ellos muy de free. ¿Todo deja desplegarlas al 20%, ¿no? Las desplegamos e intentamos hacer dos desembarcos simultáneos en Lisboa y en Oporto. A ver qué pasa. A ver si cuela, ¿sabes? Falta equipo de infantería. Que encima hemos sacado las... Creo que ni siquiera tenemos las armas nuevas aún. Vale. Ahora vamos a ir sacando bonus a la larga y eso Pero joder Claramente no ha sido muy worth it Es que no, ni siquiera, creo que ni siquiera tenemos tropas para sostener todo esto, ¿sabes? Tres, catorce días y veintiún días Y hasta que no estén ambos listos, no hacemos nada Y encima creo que esta zona peligra Buah, es que como nos vayan tomando más puntos de victoria, ¿qué hacemos, tío? Es que es imposible esto Es que hacer el envío de suministros, no Es que no sé, yo no pensé que iba a haber tantísima diferencia Por dios Gonzalo, ¿qué hipo de llano? A menos si nos vamos atrincherando y esas cosas Es que tienen muchas, muchas tropas, ¿eh? Ya que necesitaríamos más gente No sé, qué rabia, tío Menos seis Transforma tus unidades menores en divisiones ¿Cómo? O sea Que metamos más Más gente en el requete ¿Cómo te refieres a eso? Y vamos a meter prioridad a los refuerzos Dime que estos llegan, tío Llegan para retirarse Esto me flipa Si es que No vamos a tener tropas ni siquiera para sostener Puntos de victoria, ¿sabes? Pfff, que va, tío ¿Las puedes cambiar a otro modelo? Ya, tío Pero si es que el único modelo que podemos permitirnos Es el puto requetecar listas, ¿sabes? Muy a mi pesar Ya me gustaría a mí hacer otra cosa Pero es lo gay No sé cuál tenemos suerte Y colando unidades y eso Yo qué sé A ver, creo que el tiempo está de nuestra parte Pero manda huevos O sea, no nos tenemos que estar dedicando a esto No sé Tenía que activar más paciencia y esto Y nos... Guay, Lisboa están defendiendo Puta ya, tío Nos van a abrir en Salamanca Joder, con lo que nos ha puesto A llegar hasta aquí, tío Vamos a intentarlo Pero, personita El... El save que tenemos Era de noviembre de este año Ahora sale de diciembre ¿Sabes? Que no... No tenemos opción de cargar antes ¿Sabes? Este 1 de diciembre El autosave es siempre de principios de mes No podemos hacer nada, tío No podemos volver muy atrás, ¿sabes? Nada, ni de coña, tío Vale, pero hay que tomar un soporto Lástima por Lisboa, ¿eh? Nada, es imposible, tío Aquí una unidad sin comandante Y no va a haber forma, ¿eh? Fire in the hole Pero hay que autosave, chicos Para que lo veáis Mira Lo más pronto que puedo cargar Es el 28 de noviembre Que es cuando... Que es cuando hice esto ¿Veis? 28 de noviembre Que ya estamos jodidos, ¿sabes? Es que no se me ocurre ninguna forma Que podamos defendernos de esto, tío No hay forma de colarse No hay forma de entrar en ningún sitio Uso último reductor Lo último reductor Solo dura 7 días, tío A ver, desembarcar en el aeropuerto Al momento es viable, tío El problema es que tenemos que aguantar todo esto Y no podemos sacar tropas de ningún sitio Necesitamos equipo de infantería Talia se une al eje No sé Me da mucha puta pena esto, tío Yo que me sabía Que no íbamos a poder con Portugal, ¿sabes? Que estaban solos Si podíamos cargar la partida Antes de cargar la guerra De hecho Se puede poner que haya más En plan autosaves, ¿sabes? Autoguardar a la nube O sea, ahora ya da igual, tío No sé Vaya mierda de tropas, macho Vigadas de infantería igual Que piden menos recursos Nos íbamos a comer el mundo Y nos ha ganado Portugal Tal cual Vamos a tener más paciencia ahora Para atacar, a ver Igual con suerte Se pidan de Lisboa, ¿sabes? Vamos a intentar resistir, tío No sé Es que me da mucha pena perder esta partida, tío A ver Siempre queda la opción La opción bombástica Pero está feo, ¿no? Siempre hay una opción Ya que no estamos en Ironman Pero está muy feo Así que No nos canceléis el envío de suministros, hombre Judit O sea, lo que no han vendido antes Ha sido Lisboa, ¿no? Si conseguimos meter suficientes tropas En el frente Para que aguantase Quizá podríamos hacer algo ¿Sabes? Es que estamos aquí De 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 infantería Por un tubo Vamos Ni siquiera tenemos buena defensa En las divisiones, ¿no? Si hubiéramos metido Aquí defensa e infantería Un 15% A mola, ¿sabes? Es brutal A ver, que no hemos tomado tiempo De meterlo en el futuro Pero, cojones No tengo Es que Nos van a embolsar ahí, tío A ver, podríamos intentar Poner una línea retirada O algo así, ¿sabes? Y cargarnos esto No se ha nacido nada A la orden, ¿por qué? Bueno Yo que sé Vamos a intentarlo, tío Si es por probar, ¿sabes? Por no tirar la partida Ya del todo Es que yo creo que Se tendría que venir Un poco de energía Como andil Porque es que Si no, nos salvamos la situación Vamos a poner a Emilio Mola Porque tiene que hacer los honores ¿Sabéis? Ah, no puedo ¿Por? ¿Por qué no hemos Hemos hecho lo de sin renunciar A los ideales carlistas? Bueno, pues Lloramos Vamos a poner uno de estos Vale, si tenemos quizá una flor en el culo Estarán Libres ambas ciudades Y esto necesitaríamos un 7% No sé ni si va a ser posible Hacerlo Es más rápido de otro comando Ponte Fugel A ver, chicos Voy a pasar una encuesta, ¿vale? Y me decís qué pensáis De esto, ¿ok? Y no entramos en ninguna otra puta guerra Hasta que tengamos ejércitos decentes ¿Vale? Salvar la partida Por métodos excepcionales ¿Sí o no? A ver qué pensáis, ¿vale? Voy a pasar una encuesta Y pido disculpas, ¿vale? Porque Quiero pedir disculpas muy fuertes Porque yo no esperaba Que esto fuese tan puta mierda Lo siento, ¿vale? O sea, no era consciente De lo malas que eran las tropas carlistas Quiero pedir disculpas Por eso Y ya que este capítulo Se está yendo a los 50 minutos Pues por lo menos salvar la serie, tío Y ya nos pegamos un tiempo Sin ir a la guerra Hasta que estemos bien Pero es que Cojones Yo no esperaba que esto fuese tan mal Sinceramente Yo lo digo Porque la gente Se molestó mucho Vale Pues queréis que salvemos la partida Claramente Hay una gran mayoría Voy a enseñarlo Así que Espero que no se moleste nadie Va a ser esto puntual La única vez que Lo hagamos En toda la partida Así que ¿Cómo se hace Lecambiar el país? Vamos a meternos en Portugal Mira, tienen tropas Bueno, tienen tropas precisamente En Oporto Y en Portugal ¿Cómo me cargo las tropas, tío? Eliminar orden Es que esto no se van a llamar España Carlista, tío ¿Cómo se van a llamar estos tipos ahora? Ah, esto es debug, ¿no? Vale, esto se llama No me lo dice ahora O sea, no es el modo de bug Para enseñarte esto Es EPR Vale Vale Vale, pues Insisto Pido disculpas Va a ser la única vez Muy puntualmente Que utilicemos Los Setos en toda la partida ¿Vale? No va a volver a pasar Es solo porque No era consciente Que las tropas Era una mierda Y ya que no estamos jugando En Iron Man Que quieras que no da igual Y estamos viendo el foco Pues ¿Por qué no? Vamos a Verlo del todo Vamos a iniciar los ataques Y a ver si podemos Terminar esto Pues con Una Victoria Que igual Aún así están las tropas de Aún así están las tropas de De Italia Por ahí somos Como digo Esto es algo puntual No va a volver a pasar En toda la serie ¿Vale? Pido disculpas Por si alguien se ofende Es la única vez Que lo vamos a hacer Y Ya sé que no es lo justo Pero bueno Manco de Lepanto Muchísimas gracias Por Por ese host Tío Muchas muchas gracias Tío Que seáis Bienvenidos Todos los Los Mancos Creo que Son la audiencia De Manco Lepanto Así que Muchas gracias Tío por pasarte Y ser todos Bienvenidos Estamos jugando al Hearth of Iron 4 Con la España Carlista Es un poco loco Pero digamos Pero digamos que Hemos ganado La guerra civil Española Con los Carlistas Y Y nada Estamos ahora invadiendo Portugal Tras una serie de circunstancias Vamos a llamarlo Catastróficas El Reich Alemán Se ha unido Se ha unido El Reich Alemán Tío Let's go Bueno Así que eso Que Que a ver Si Si conseguimos Terminar pronto La guerra Contra Portugal Que debería Hacerarse Bastante Debe ir Bastante Bastante Bien Porque Pues como digamos Tengo que tomar Medidas Extraordinarias Que nos van a permitir Ganar la guerra Vamos a entretener a esta gente Ya ahí está Hemos tomado Hemos ganado A Portugal Y vamos A dejar Por aquí Este capítulo Con pues Un mundo un poco Más unificado Pero estamos en guerra Con el Reich Alemán Aunque eso sí Está Rumanía A nuestro lado Eso me tranquiliza Nada más chicos Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao